¡Muy buenas chavales! Es Carmelo y estamos en Rainbow Sixage Y antes de empezar este vídeo estaba viendo aquí a Luisito el gordillo Luisito el órale que paso, pinche puto No, en serio, no sé, llevo bastante tiempo viendo a Luisito y tal Y la verdad es que me mola, ¿verdad? Y amo, tenía que grabar el vídeo de hoy y digo ¡Hostias tú, que son las tal! Digo, vamos a grabar, hombre Digo, Luisillo, espérese un poquillo Mi joven amigo Y en fin, pues nada, vamos a ir empezando ya, sinceramente He estado viendo los siguientes de hace mucho tiempo, ¿vale? O sea, estoy suscrito desde hace mucho, mucho tiempo, pero bueno En fin, vamos a lo que realmente importa Esto es un amuleto, por cierto, lo vemos en un vídeo en el que vamos a ver Fan art, ideas de personajes, de ideas en general, ¿vale? Creadas por la comunidad para que, bueno, en un futuro pudieran ser metidas en el juego Como por ejemplo, este amuleto hecho a modo de, como dice por aquí, como veis por aquí, humor ¿Por qué? Pues bien, ya sabéis que actualmente en consola hay The Dosser ¿Qué son los The Dosser? Gente que tira las partidas, ya sea subiendo el pin, ya sea sacándote de la partida, etc Pues bien, este amuleto lo que haría sería, bueno, reconocerte que has sido expulsado de una partida 100 veces ¿Vale? Pero de modo desconectado, ¿vale? No porque te hayas ido, no, sino porque alguien te ha desconectado Que bueno, me lleváis enviando muchísimos clips de gente haciendo esto De la subida de conexión Y es en plan, es que yo no puedo hacer nada O sea, no trabajo para Ubisoft ¿Vale? O sea, ahora mismo podría decir ¿A quién de vosotros os ha pasado esto? ¿Qué estabais en partida si os ha subido el pin y os ha hecho la partida? Vamos, me lo podéis decir en los comentarios Y os lo digo, hay muchísima gente Pero es que no puedo hacer nada La verdad, contra temas chetos Pues depende, puedo decirle a alguien de Ubisoft Oye, mira, este tío está hackeando En plan, sí, pero ¿y qué hago? ¿Lo baneo? Pero es que esa cuenta es una cuenta de nivel 30, nivel 40 O sea, una cuenta recién creada No vale para nada El tío se va a volver mañana con otras cositas Los The Dosser realmente no son hackers, ¿vale? Son gente simplemente que, bueno Igual que los hackers en sí tampoco son hackers, son cheaters ¿Vale? Pero queda mejor decir hacker En fin Esto modo de humor, la verdad es que está bastante bien, sinceramente Como un amuleto No sé cuántos de vosotros tendríais este amuleto Porque he dicho ¿En PC suele pasar? Sí Pero es que en consola es bestial O sea, es ridículo actualmente jugar en consola por este sistema O sea, mejor dicho por este motivo Muy ridículo En fin, pasamos a lo siguiente Es probable que esto no suceda Pero necesitaríamos poder customizar completamente las cazas del terrorista ¿En qué sentido? Bien, tanto atacantes como defensores en un mismo equipo ¿Cuántas veces nos ha pasado de que queremos calentar antes en cazar terrorista? Pero decimos Tío, no me voy a poner a calentar en cazar terrorista en defensa Porque es que las rondas son interminablemente largas Son muy, muy largas Pues, digamos, lo suyo sería, en este caso Poner ambos personajes Tanto atacantes como defensores En el mismo bando atacante ¿Para qué? Para ir probando sus armas Porque muchas veces tú te metes a eso A cazar terrorista para disparar Para controlar recoins Para calentar Para despertarte un poco ¿Qué pasa? Que siempre tienes que hacerlo con los atacantes ¿Vale? Yo siempre tengo que hacer O atacar con Ash Twitch O Sledge ¿Vale? Son las tres así estos que hay Ya está Porque luego, claro Si quiero calentar en defensa ¿Qué hago? No puedo O sea, literalmente no puedo Me meto en cazar terrorista en defensa Pero las rondas duran Tres minutos Disparo dos veces Es una tontería Así que este sistema La verdad es que estaría bastante bueno Como veis Están tanto atacantes como defensores Mezclados en la misma pantalla No sé La verdad es que la veo muy bien Sinceramente la veo muy, muy bien Luego, por ejemplo La gente que diga Oye, Caramelo Y el tema de las habilidades Un bandit en ataque ¿Qué sería? Normalmente la gente que se mete a cazar terrorista No es para No sé No es para usar sus habilidades Sino para calentar Porque literalmente es para eso Para calentar y ganar chapitas Ya está Sinceramente Pero bueno Pasemos al siguiente En este caso sería Sinceramente una muy, muy buena idea Y sería la de añadir Como veis por aquí El icono del personaje Al lado del nombre de la persona Que está hablando La gente dirá Caramelo ¿Para qué quieres eso? Si ya por ejemplo Miras a alguien Ya sabes quién es Yo por ejemplo El nombre de los compañeros Lo tengo quitado ¿Por qué? Porque se ve súper grande Y me tapa mucha visión Ya sé que para mí Cuanto más vea en pantalla O más limpia ve la pantalla Por mí Más que mejor Y eso sinceramente sería Una muy buena idea Que por ejemplo Está hablando Mira Pues en este caso Aparece el icono de mira Justo cuando está hablando Que a lo mejor aparece Cáser hablando Pues aparece el icono de Cáser Justo al lado No sé Esto es sinceramente De lo que vamos a ver hoy De las que más me gusta Porque sí Es algo muy básico Pero es en plan Tío Es que es algo bastante guay ¿Cuántas veces nos ha pasado Eso de que alguien dice por aquí Por favor Alguien puede reforzar Justo donde yo estoy Y ya tienes que buscar ¿Dónde está el compañero? Sin embargo este es A ver este quién es Vale este lo he dicho tal persona Pues a ver dónde está esta persona Vale está allí No sé Creo que es algo bastante cómodo Y que sería Bastante bueno sinceramente Tenemos por aquí Otra cosa Muy interesante Que os lo explico Esto se ha creado desde hace un año Pero ha salido un post Hace relativamente poco Diciendo algo de este estilo Que sería por ejemplo Para la gente que no sepa Lo que pone O no hubiese esto Es ¿Por qué no podemos estar calentando Hasta que empiece una partida? Por ejemplo ¿Cuántas veces nos pegamos Cinco minutos o seis minutos En el menú Esperando a que una partida empiece? Pues bien ¿Por qué no podríamos meternos En una caza del terrorista? ¿Vale? Mientras estamos buscando partida Y que justo cuando empiece la partida Nos saque de esa caza del terrorista ¿Para qué? Para no estar perdiendo Literalmente tiempo ¿Vale? Porque literalmente perdemos tiempo Esperando a que una partida empiece Un tiempo que podemos estar invirtiendo En Entrenar En calentar En Ir haciendo algo Sinceramente ¿Vale? Porque si la verdad es que está muy guay Por ejemplo Igual que hicieron Hasta ahora Que bueno Hasta ahora ya sabéis que solo era O buscabas partida O buscabas partida ¿Vale? No Ahora puedes buscar partida Y mientras puedes ir viendo los agentes Viendo tal y cual Pues bien Y si ahora Aparte de todo eso También puedes Hacer una caza terrorista ¿Vale? No sé La verdad es que yo lo veo Una muy buena idea Para mí esta También de las mejores de hoy La verdad es que Canelita en rama ¿Por qué? Es algo sencillo Es algo que No sé si Bueno obviamente Yo no sé No sé cómo se debería Meter esto en el juego ¿Vale? No soy programador No soy diseñador No soy nada Pero no sé Lo veo algo bastante bueno La verdad es que bueno Como dice para aquí Dice mucha gente A nivel profesional En CSGO Que de aquí está sacado esto Hace esto Antes de entrar en una partida Lo que hace es calentar mientras En plan Vengo los tiritos por aquí Que la partida está lista Venga pero le das al botón De unirte a la partida Y venga Para la partida Es que mola bastante O directamente Aunque cuando venga a empezar Te saque de aquí Bastante buena Esto por ejemplo Lo vimos hace poco En creo que fue la rally Si no recuerdo dónde fue Supongo que sí La verdad O si no Es que no sé dónde Mira no Ha sido hace 8 días Así que no puede haber sido eso Esto es por ejemplo Que el último La última persona que Como en este caso Se hace un ace ¿Vale? En esa partida Pues pone Beulo.tsm ace Es decir Que esa persona ha sido Bueno Ha hecho un ace ¿Vale? Ha conseguido un ace ¿Qué pasa? Que por ejemplo Que ponga también Que un clutch O no sé qué No sé Que ponga algo diferente Es decir Que no simplemente sea Los ataques Los atacantes han ganado No en plan Tío no Es así Han ganado Pero gracias a que tal Se ha hecho un ace O tal ha hecho un clutch O Sabéis Que ponga algo diferente Porque esto es real ¿Vale? Esto se vio allí Bueno esto se vio Vale Para si hicieron en directo Pero que pasa Esto está hecho a través De programas externos No está metido en sí En el juego Vale Pero no sé La verdad es que sería Bastante buena idea La verdad Hoy lo que vamos a ver Todo va a ser casi todo A nivel gráfico A nivel visual A nivel como se vería mejor En el juego Y todo esto Pero mola Por ejemplo Un pequeño buff Una pequeña idea Del buff Que tendría Tachanka Que sinceramente Es bastante guay Como por ejemplo Que el escudo tuviera 500 de vida ¿Vale? Es decir Que es el que tenemos ahora Actualmente el escudo Tiene 500 de vida ¿Qué pasa? Y si mejor En vez de que tenga 500 de vida Ponemos que ese escudo Este dividido en 3 partes Y cada una de esas partes En 300 de vida ¿Cuántas veces nos ha pasado Que directamente Estamos mirando nosotros Contra chanka ¿Vale? A una puerta Y nos están pegando disparos En nuestro lateral derecho Sin que nosotros Podemos hacer nada ¿Vale? ¿Y qué pasa? Justo cuando nos pegan Al lateral derecho Nos rompe todos los escudos En plan tío O sea Me han matado Sin poder hacer nada Porque no los veo Porque ellos están viendo algo Que sinceramente A mí eso me da igual Que lo vean Pues justo Creo que este sería El mejor buff Sinceramente O sea Un buff bastante Interesante Que sí Sigue siendo bastante Basta poco ¿Vale? Porque sería hacerle Un buff mucho mayor A Tachanka Pero creo que al principio Por donde podríamos empezar Sería por esto Por hacer Digamos Esos tres paneles Digamos Individuales ¿Vale? Que en vez de atacar Simplemente A un escudo Con 500 de vida Tuvieras que atacar A tres Que quieres atacar Directamente al medio Tendrías que disparar Al medio Y no en el lateral ¿Vale? Porque es que es lógico ¿Por qué disparando al lateral? Que además Se ve muy lógico Y se ve muy ridículo Como está actualmente ¿Por qué si yo disparo aquí A este cristal Se rompe todo? O sea Es que es absurdo Se supone que estamos basados En el realismo Etcéis Y ahora me salta El típico caramelo Es que si esto fuera realista ¿Tú crees que un tío Estaría montado en una torreta Mientras entran? Pues sí Compañanos rusos ¡Cojones! Esta chaca ¿Qué esperas? ¿Qué hagas? ¡Que huya! ¡Él no huye! ¡Hostias! En fin Vamos a por más cositas Tenemos por aquí Lo que viene siendo Una aplicación Que podría ser Hecha para móvil ¿En qué sentido? ¿Por qué tenemos que hacer Nosotros Cuando vamos a querer cambiar algo Por ejemplo ¡Hostias! Tú que me he equivocado Tengo que cambiar algo En el juego En plan ¿Por qué en vez de Tener que entrar en el juego Directamente no podríamos Cambiarlo desde el móvil? Vale Pues mira Voy a ver qué armamento llevo Simplemente porque Ya no solo para cambiar algo En plan Me gustaría ver Qué tiene mi personaje O qué skin tengo por aquí Sin tener que estar en el PC O en la consola Pues mira Desde el móvil Podemos ir viendo por aquí Ah pues mira Esta skin me gusta Mira Pues voy a ponérsela O por ejemplo En vez de este arma Vamos a ponerle este otro arma Vale Y además ver todas las estadísticas No sé ¿Qué os parecería? ¿Vale? Una aplicación en este sentido Para no sé En el móvil Para poder No sé Para que fuese más Más cómodo Más Tío Que no solo Tuvieses que estar En un PC O una consola Para poder hacer algo Sino que Tío ¿Por qué no puedo estar En el móvil Cambiando algo? Que simplemente es eso Cambiar algo No sé La verdad es que lo veo Bastante guay Sinceramente Vamos al siguiente Que en este caso Sería un Bueno En este caso Un modo de juego O un mapa Que la verdad es que este mapa Vamos a ir a elegir Porque me parece una muy buena idea Vale Vamos a leerlo completamente Dice La idea de un mapa ambiental En estados de sitio O de asedio Me llamó la atención Al recordar Modern Warfare 1 Y me puse a pensar ¿Qué tan genial sería un mapa Como el primer buque de carga De Modern Warfare 1 en Siege? Entiendo que Siege Ha evolucionado Para convertirse En un shooter competitivo Con mapas optimizados Cuyo entorno No debería interferir en el juego Pero sigo pensando Que la idea es genial Básicamente Un mapa de un buque de carga Ubicado en un mar Agitado Donde las olas Los caños de agua salada Y el clima Día de luz O la luz del día Juegan un papel de navegación La línea de visión Y el sonido Contarían como bombas Asegurar Rehen Etc Las aplicaciones de spawn Podrían ser cualquiera De los extremos del buque de carga Y a ambos lados Es decir Que podríamos entrar Los atacantes Por los laterales del barco Obviamente Estando seguros De que nos barran la cabeza La verdad Dice Los inconvenientes Obvios son que probablemente Hace difícil Codificar eventos de onda En el motor de juego actual Es decir Bueno Eso ya es a nivel de De desarrolladores Etc ¿Vale? Y a partir de esto A menos que la mayoría De los fanáticos de Siege Realmente quieran un mapa como este Dudu Cubisoft Lo considere alguna vez También sería frustrante Para los jugadores Que disfrutan de mapas simplificados Sin perturbar el medio ambiente Y no quieren tener Nada que ver con ideas Como la mía También sería muy exigente Para los computadores O PCs de gama baja Dice Déjame saber lo que piensas Búsqueda descarga En este caso Es de modo de golfer 1 Yo simplemente tengo No sé Estoy bastante con él En este sentido En plan Tío Porque siempre son mapas Tan estáticos Tan cual En plan Igual este Obviamente si Para rankings Y para competitivos No sería Pero un mapa así Para casual Para otro modo de juego En el que Tío Hubiese Esa lluvia constante El que hubiese Truenos de fondo El que hubiese Día y noche En plan Que hubiera apagones No sé ¿Qué os parecería? ¿Os molaría a vosotros En plan Este estilo Que fuera algo diferente? En plan Como acaba de decir aquí En plan Por ejemplo Como el Call of Duty Modo Warfare 1 No sé La verdad es que sería Uno muy bien idea En plan Tío ¿Por qué siempre tenemos Que hacer lo mismo? No Pues igual podemos hacer aquí Igual que el modo noche Que han puesto ahora O el modo división nocturna Que han puesto en Call of Duty En plan ¿Por qué en vez de ser Todo tan lineal ¿Por qué no hacemos como eso? En plan Simplemente Modo de juego Solo disparos desde cadera Visión nocturna Todas las armas con láser Tío En plan A los asedios A los rainbow Tío O sea No crees que sería Muy buena idea El modo de juego En este caso Pues podría ser extracción Como en el Bueno Como en aquella misión Del modo Warfare Que sería Bueno De COD 4 Como queráis llamarlo Sería de extraer un rain ¿Vale? Por ejemplo No sé La verdad es que me molaría bastante Sinceramente Lo veo una muy buena idea Y por esto Hablando ahora de Call of Duty Tengo en mi canal secundario En par de partidas subidas Así que si queréis ir a verlas Aquí abajo las tendréis Que está La verdad es que está muy guapo Sinceramente Me ha molado bastante Todo esto Y a la gente que no sepa Cuál es el modo visión nocturna Del Call of Duty Pues lo he dicho Lo dejaré por aquí abajo Porque es muy muy guapo Es Desde cadera Todo en plan Como Splinter Cell ¿Vale? En plan Todo visión nocturna Súper guapo Pero bueno Por aquí tenemos Cómo sería En este caso O cómo podría integrarse El vetar mapas En ranked Aquí lo tenemos ¿Vale? Te ponen 4 mapas O no Mejor dicho Te ponen todos los mapas Y en este caso Podrías vetar Los que tú no quisieras ¿Vale? Bueno Tú, tu equipo Ambos equipos ¿Vale? ¿Qué pasa? Que al final De estos 4 mapas Pues elegirían el resto Que fuera aleatorio Pero al menos Estos de aquí No te tocaran ¿Vale? La verdad es que Molaría bastante ¿Qué pasa? He estado leyendo los comentarios Y sí que es cierto Que por ejemplo Normalmente las rankings Ya se hacen bastante largas Con el tema de vetar Con el tema de elegir personajes El tema de Entre rondas Y ya en sí las partidas Ahora también añadiríamos Más tiempo extra Eligiendo una fase de veto Uff La verdad es que Es un poco castaño Sinceramente Pero bueno No sé Lo veo aún así Bastante buena idea La verdad Ya no solo la de la fase De veto de mapas Sino la fase de No sé No una fase Sino poder vetar mapas en sí ¿Vale? O poder elegir mapas Que jugar Como por ejemplo Se podría hacer En Call of Duty Hace muchos años O eso creo La verdad es que Hace muchos años Que no jugo en Call of Duty Sinceramente Pero bueno Por aquí tenemos Para ir despidiendo El videito Un afortunador Que lo ha tocado Un Black Ice En la R4C O sea ¿Cuántos de vosotros Seres místicos de luz Tenéis un Black Ice En la R4C? Porque oye no Yo creo que no tengo En ninguna cuenta En ninguna Me parece una locura Sinceramente Me parece una fucking locura Por aquí tenemos Para la gente que Bueno Que quiera aprenderlo Quiera saberlo El mapa de los descuentos Que hay en todos los personajes ¿Vale? Para que vea Bueno Le podéis pasar este video A quien vosotros queráis Oye Tenéis en cuenta Que este video Va a ser para eso Para poder decir Oye Caramelo ¿Cuánto costaba tal personaje? O cuánto tal y cual ¿Qué descuento tienen? Pues aquí lo tienes ¿Vale? 10.000 10.000 10.000 15 15 15 20 20 25 Etc Etc ¿Vale? Por aquí tendríamos todo esto Y ahora sí que sí Vamos a ir despediéndonos con esto Porque cuando lo vi me pareció Una melita locura ¿Vale? Vamos a verlo aquí en pequeñito Porque es en plan ¿Qué cojones? O sea No se me ha ocurrido en la vida Te lo juro Mira Mira a toda la gente Tío Toda la gente que ha traído Esto parecía la guerra Bro Esto parecía la guerra Hizo ¡Bum! Si es que vais a ver ahora Desde fuera Como se ve O sea Están cuatro tíos rapeando Y justo cuando van a entrar Puma Se tira a Maru Se tiran todos En plan de Venga hasta luego mijo Hasta luego Saludos Crack Y luego esto es otra cosa Que es en plan Lo quería meter aquí Como un momento tan Tan de mala suerte O sea Si te das cuenta Se pone a reforzar la pared ¿Qué pasa? Que justo cuando refuerza Se carga al compañero Le meten Beto Porque ahora viene otro compañero También a meterse Y Puma Expulsado ¿Sabéis qué ha pasado exactamente? Lo que ha pasado Es que justo cuando se ha puesto Reforzar esta pared El personaje Goyo ¿Vale? Se ha puesto a poner justo El escudo Pegado a la pared Del otro lado ¿Qué ha pasado? Cuando el refuerzo Ha sido puesto totalmente Como estáis viendo por aquí El escudo se ha roto ¿Vale? El personaje que estaba por aquí Que creo que era Dog Ha muerto por las llamas ¿Vale? Y encima el Goyo Que es un personajazo Dice Eh vamos a hacer que los pulsen Puma Se mete Le empiezan a quitar el vida este Y venga Removido La madre que los parió En fin chavales Lo he dicho Un placer Espero que os haya gustado muchísimo Este videito de ideas Tengo bastantes cosas preparadas Para la semana Aunque tengo que decir Que bueno De cositas que pasan en la vida De influencer Youtuber Creador de contenido Pero bueno Ya lo regalemos Porque somos Como Luisito El Gordillo Una persona muy valiente compañero En fin chavales Ahora me quedaré viendo aquí A Luisito El Gordillo Haciendo sus datos perturbadores En fin Lo he dicho Un placer Dejadme en el caja de comentarios Cual de estos ideitas O fanart Os ha gustado más Y en fin Nos vemos en el siguiente video Adiós Chau 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 ¡Gracias!